Buenas noches. Mi nombre es Mercedes Vargas Santander. Quiero mandar un saludo especial a todos mis compatriotas del Perú, a los que están dentro y fuera del país, y a quienes, aunque no nacieron en este sitio, en este lugar hermoso, pero viven acá, se sienten orgullosos de estar en el Perú. Este año cumplimos 200 años. Llenamos nuestro bicentenario después de nuestra independencia, y espero, y esté en mi oración de cada día, que este año sea una bendición para cada una de las personas que viven en este país. Quiero agradecer también a mi amiga Virginia Yep, que está organizando un concierto hermoso de guitarra clásica, donde nos ha invitado y donde están participando muchos artistas peruanos. Espero que lo disfruten y lo compartan. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.